Música Bueno, por sus siglas en inglés significa el diagnóstico rápido de curso. Creo que es una herramienta para evaluar el desempeño del curso desde el punto de vista de los objetivos, o sea, a medir la percepción que los estudiantes tienen de cómo se está desarrollando el curso en todos los niveles. Bueno, escuché porque empezaron a hacer como una serie de campañas de divulgación acerca de las diferentes herramientas que ofrecía el CEDU, y el CUSE era una de ellas, y también animado por los otros profesores del departamento de lenguas, como una herramienta para uno también medir un poco su propio desempeño. Entonces, llegué así, lo apliqué a mitad de semestre, también porque es bueno haber dejado pasar cierto tiempo para saber que se está evaluando algún tipo de desempeño. Y la otra recomendación era que hacer otro al final. En este caso, pues yo solo tuve la oportunidad de hacer el CUSE a mitad de semestre. Bueno, yo creo que la principal ventaja es que uno mide con una serie de preguntas y de indicadores cierto nivel de percepción que de pronto uno, como participante de la clase, a veces no puede medir, no puede darse cuenta cómo van ciertos aspectos. Como es en un ambiente donde el profesor no está, cuando ellos contestan y se someten a este diagnóstico, entonces puede ser que haya información ahí que de otro modo no se la darían a uno cara a cara. Entonces es una manera de también uno evaluar de pronto la posibilidad de un cambio, algo que es una percepción general que no está funcionando, ese tipo de cosas que durante el curso de un semestre podrían hacerse cambios positivos para que tenga el curso un mejor final. Bueno, yo les haría una invitación porque me parece que es una herramienta que funciona muy bien para uno durante el mismo semestre a través de una evaluación y recibir indicadores de la percepción de los estudiantes sobre el curso, pues hacer cambios, que tengan cambios inmediatos, que tengan un impacto durante el curso para que se logren mejores objetivos o se logren los objetivos planteados al inicio o incluso se replanteen nuevos objetivos. Yo creo que es una herramienta de mucho valor si uno tiene también regularidad aplicándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!